Hoy en películas así nomás, tres películas que se copiaron descaradamente de otras. Empiezo, Rotor. Yo soy Rotor. Tú eres culpable. En un futuro no muy lejano, los crímenes han aumentado en cantidades inimaginables. Solo se encontró una solución, fabricar un robot policía. Lamentablemente, se salió de control. Uy, no lo puedo creer. La cosa empieza con un tipo rubio que está en el medio de la ruta con una chica muerta. Entonces un transeúnte da aviso a la policía. Creo que ha habido un asesinato. La policía arresta al rubio porque lo cree sospechoso. Se lo llevan a la comisaría para interrogarlo y él les cuenta la historia de lo que pasó. Así que toda la película va a ser un flashback. Esta es la historia del Dr. Barrett, un científico común y corriente que está investigando cuestiones de la robótica para ser un policía robot. Pero hasta ahora solo habían conseguido un robot bailarín. Pero Barrett se está acercando a la creación definitiva, el robot policía. El problema es que el alcalde apura a Barrett para terminar el proyecto y él le dice que faltan como cuatro años. Pero el alcalde le dice que si no lo termina rápido, los rajan a todos a la mierda. ¿Qué pasará si no lo entregas? Que tú serás el jefe. Ah, ¿quieres terminar esas patatas? Ja, 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 qué gracioso este robot, un plato. ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? Sí, es una película barata de ciencia ficción, muy barata. Cuestión que por una inoperancia de un empleado, Rotor se despierta, agarra su ropa y sale por la ciudad atravesando las sellas. Me da la impresión de que así es como empezó Terminator. No, nada que ver, Terminator empieza con Arnold Schwarzenegger en pelotas. Acá hay varias cuestiones para aclarar en cuanto a Rotor. Uno, no se parece en nada al modelo que mostraron. Dos, supuestamente faltaban como cuatro años para que esté listo, pero se lo ve bastante terminado. Lo único que faltaba ajustar es que, bueno, sea bueno en vez de malo. Sí, aquí está el problema. Y tres, es medio una copia de Robocop y Mañacop. ¡Una copia! ¡Una burda copia! La cosa es que Rotor se cruza con sus primeras víctimas, una pareja que estaba manejando muy rápido. Y Rotor, en vez de ponerles una multa, mata al chabón. Y es ahí cuando, sin querer, la chica toca la bocina y descubrimos que ese es el punto débil de Rotor. ¡Vualá! Capaz que era eso lo que les iba a tomar cuatro años a arreglar, porque la verdad es muy inoportuno que el punto débil de un policía sea una bocina. ¿Qué sé yo? Cuestión que Rotor se va a obsesionar con la chica y la va a perseguir por todos lados. En el camino, mata a este pobre pide. Y también mata a este pobre señor. Y también se pelea con estos tres muchachos. Señor, tiene el jean muy ajustado, se le va a cortar la circulación. No hacía falta eso, innecesario como patada de monja. Ahí aparece Barret y le mete unos tiros en la espalda de Rotor y Rotor cae al suelo. Esa es otra cosa que tienen que arreglar también, no puede ser que tres tiros lo tiren al suelo. Al pedo de un policía robó para eso. Igual no muere. Se carga con la batería de un auto y sigue vivo. Barret llama a una señora musculosa para que lo ayude y los dos se encuentran con Rotor que seguía persiguiendo a la piba. Por suerte, la señora musculosa pelea con Rotor mientras que Barret y la piba preparan una complicadísima trampa. Lamentablemente, la señora musculosa muere. ¡Noooo! Pero les dio tiempo a Barret y a la chica para que usen la trampa. Y Rotor muere. ¡Bien hecho! Y esa es mi historia oficial, dice el rubio. Clarísima le responden los policías. Pero hay un par de inconsistencias. Primero, ¿cómo hicieron para tirar de cuatro sogas si solamente había dos personas? ¡I don't know! Segundo, ¿la chica que apareció muerta era una pero después murió otra y además tenía otra ropa? ¡I don't know! Y Barret le responde, señores, esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? ¡Ok, polilla! Y así Barret se va re tranquilo. ¡Uy no! El maldito alcalde lo mató. Justicia cumplida. Entonces la cosa termina con el sobrino de Barret recibiendo todos los informes de su tío para armar un nuevo robot. Con el cuerpo de la señora musculosa. Me da la impresión de que así es como empezó Terminator. No, nada que ver, robot estúpido. Otra película. Las mercenarias. Una malvada terrorista llamada Ulrika secuestra a una jovencita. Eso depende de la presidenta de los Estados Unidos o como lo llamas, el padre. ¡Oh my God! Y así quiere recuperar a la piba y para eso tiene un plan. Ella cree que las mujeres son malas y las underestimó. Y así aparecen nuestras protagonistas, las mercenarias. Y ellas son Cassandra Clike, como la reina de la patada. Kat Morgan, como la que usa las monedas como armas. Y capaz que la conocen por ser la villana de Terminator 3. Raven, como la que desafía la gravedad. Y capaz que la conocen por Kill Bill. Y Mona, como la que, bueno, no hace nada en particular. Pero capaz que la conocen por, a ver, bueno, no, no creo que la conozcan. La recagan una Mona. Y Ulrika, capaz que la conocen por Rocky IV. Y además es la ex esposa de Stallone. Así que supongo que en el divorcio se quedó con la mitad de las ideas. Porque esta película salió a la par de la trilogía de los mercenarios. Y como Stallone siempre amagó con hacer una versión con mujeres, esta gente le ganó de mano e hizo la suya propia. El director es Christopher Wright. Es el pináculo de su evolución. El Spielberg del cine, así no más. Porque dirigió Mega Shark vs Colossus, Shark Week, Mega Konda, Reptisaurus y el clásico de todos los clásicos, el ataque del tiburón de tres cabezas. Película ya resumida en este canal y si no la vieron se la dejo ahí arriba. En esa película sale Danny Trejo. En esta película Christopher Wright va a reforzar su posición de aliado para demostrar que hizo una película feminista y te lo va a refregar en la cara. Pero bueno, vamos con la película. Las mercenarias son unas ex convictas re peligrosas y parece que son las únicas capaces de salvar a la hija del presidente. Para eso viajan a Rusia, o a donde sea que esté Ulrika, para cumplir con su trabajo. Y tienen un plan. Se hacen pasar por unas casas recompensas y usan a Mona para regalárselo a Ulrika y que busque la recompensa y así ganarse la confianza. Pobre moro, como la han cagado en esta película. Ulrika confía inmediatamente en estas extrañas y las invita a su guarida a tomar algo. Pero ahí ellas toman el control. Agarran a la hija del presidente y se la estaban por llevar. Pero, 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 pero. Sí, Raven las traiciona. Todo mal. Lo mismo que pasa en los mercenarios con Iván Drago, que los traiciona. Pero bueno, no importa. Raven los traiciona. Una turra. Mona y Kat son capturadas. Cassandra casi, casi que se escapa, pero... Ulrika la mata. Adiós Cassandra, siempre te recordaremos por ser la doble de Uma Thurman en Kill Bill. Nunca para esta película. Nah, igual es mentira, no está muerta. Todo lo contrario, está viva. Por suerte, de todos los tiros que le tiró Ulrika, solo embocó dos. Uno en el hombro y uno en la cintura. Y este último se lo saca usando los dedos. La cosa es que rescata a sus compañeras, rescata a la hija del presidente y después se escapan en un avión mientras Ulrika y Raven las persiguen en un auto. Medio parecido, rápido y furioso 6. La cosa es que Raven muere. Y Ulrika se logra subir al avión y protagoniza el momento más disparo y por lo tanto peor actuado de la película. En fin, derrotan a los villanos, devuelven a la piba y todos viven felices para siempre. Otra película. Brazo de acero. Esta película arranca con un robot programado para matar a una persona. Me da la impresión de que así es como empezó Terminator. Sí, sí, ahora sí, amigo robot. Esta es una poco sutil copia de Terminator. Muy poco sutil. Él se llama Peter, aunque en realidad se llama Paco, pero en los del doblaje no le gustó mucho Paco así que le pusieron Peter. Malísimo. Bueno, se llama Paco y está programado para matar a este tipo. Y a este otro. Y después de que los mata, se escapa. Pero cuando el viejo llegó al hospital, su condición mejoró a vivo. Para ponerlos en contexto, esta película salió en el 86, pero está ambientada en 1990, donde la contaminación es muy grande. Entonces este viejo pelado quiere arreglar el mundo y unos malvados no quieren que lo arregle así que lo mandan a matar. Pero cuando llega Paco a matarlo, medio que se arrepiente y no lo mata. ¿Por qué? Y yo como mierda voy a saber. Cuestión que Paco se escapa y los malos lo quieren encontrar, pero la película no va a tratar una mierda eso, no. No, 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 no. Porque no solo le roban a Terminator, sino que le roban un poco a Over the Top, la película donde Stallone juega a pulseadas. Si no vieron esa película, les dejo el resumen ahí arriba. Ah, y acá tienen el póster que mezcla ambas películas. En fin, Paco llega a una taberna donde conoce a la dueña que le da casa y trabajo. Pero además conoce a Brian, un malvado borracho campeón de las pulseadas que reta a Paco. Paco acepta y obviamente gana, porque a pesar de que la película se llama Brazo de Acero, todo el cuerpo es de acero. ¡Escucho Dios mío! Está atrás de ti. Bueno, en realidad es un hombre que tiene algo especial, me simpatiza. Y después aparece Anatola Blanco. Tremendo nombre, Anatola Blanco. Él es el campeón, campeón, campeón de las pulseadas y desafía a Paco a jugar una pulseada, pero no a cualquier pulseada. Entonces Paco, que sabe que va a ganar, porque bueno, es un robot y es todo de acero y además no tiene sangre, así que el veneno y la serpiente no le van a hacer nada, acepta el desafío. Paco gana y los malosos se van tranquilos. Acá se retoma la otra trama porque aparecen dos agentes para llevarse a Paco, pero él les gana con facilidad. Si, la rubia también es un robot. Una locura. Esta película predijo Terminator 3. Bueno, la cosa es que tan perfecta no es, porque Paco le arranca la cabeza. Los malos persiguen a Paco y también se le suma a Brian, que sigue recaliente por lo de la pulseada, pero Paco lo mata. Y también se suma a Anatola Blanco, pero para ayudar a Paco. Igual se muera el toque. Para no hacerla mucho más larga, Paco mata al villano, no sin antes darle una valiosísima lección. Y después la piba le dice de ser la novia y ella le dice no, no puedo ser tu novio porque soy un robot. Y la película nos hace una dura advertencia. Me da la impresión de que así es como empezó Terminator. Y ya se nos acabó el tiempo. Estas fueron tres copias de películas así nomás. Si querés ver más copias te dejo algunas por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.